hola familia venido nuevamente a este tu canal vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más que tenemos hasta este momento pues tenemos mercados verdes pero los mercados se mantienen planos ok y el dando 86 puntos el s&p 500 apenas 15 las tecnológicas de nada 89 las smokas manteniéndose allá por lo menos algo arriba 3 por ciento hola familia venido nuevamente a este tu canal vamos rápidamente a revisar el mercado que tenemos hasta este momento seguimos en verde sitios pero los mercados se mantienen planos el dow jones apenas 86 puntos hacia arriba el s&p 516 las tecnológicas de nada 88 las smokas se mantienen ahí a tres puntos hacia arriba y al bitucato los 21 vamos a ir a pasar a revisar también muchachos lo que estábamos esperando la confianza y expectativas del consumidor también las expectativas de inflación ok tenemos las expectativas del consumidor que subieron de 56 2 que la teníamos a 55,6 se esperaban 52,7 también la confianza subió salió por encima de las estimaciones la teníamos a 54,7 esperados 55 y salieron 56,8 muy bien estos dos datos también las condiciones actuales de la universidad de michigan también elevaron de 86,8 todos estos numeritos tres numeritos también por ahora y es lo que estamos ayudando a mantener el mercado en verde como lo tenemos las expectativas de inflación si no están reduciéndose para nada se esperaba 51 salieron a 49 salieron por debajo las estimaciones pero no por mucho sino que se mantiene y casi al 5 por ciento que la teníamos en este momento es redujo 0.1 no más las expectativas de inflación las ventas de vivienda también incrementaron otro dato que no salió muy bueno son muchachos esto que tenemos por acá el pmi no manufacturero ok se esperaba 50 47 el compuesto también no teníamos una provisión pero teníamos a partir los 48 salió 46,3 también el pmi de servicio también salió malo 47,8 a 46,1 que lo tenemos estos numeritos no son nada buenos pero los que nos están salvando son las perspectivas y la confianza del consumidor no tanto la perspectiva de inflación esta inflación a cinco años que no se nos olvide cinco años donde ve el consumidor la inflación en cinco años aún estamos muy lejos 49 son las expectativas de inflación y esto el mercado se lo está tomando ligeramente positivo cuidadito ok el mercado va a estar acá y plano como lo hemos mencionado en rango a esperar los otros datos más importantes que podrían mover el mercado que va a ser el cpi y la subida de los tipos de intereses también que vienen el 13 y 14 tenemos todos estos datos recibiendo de acá adelante tenemos datos más importantes las minutos hoy de la fed en la tarde a partir de las 2 y esto que también podría mover mercado dependiendo de qué se dijo con respecto a la subida los tipos de intereses las minutos en la tarde las dos muchachos ahora nueva york nos van a dar una idea hacia dónde se encamina la reserva federal o cómo está viendo el problema de la inflación si van a seguir siendo agresivos si ese tono va a seguir siendo agresivo pero más que todos estos datos los vamos a conocer 13 y 14 de diciembre de cuánto fue la decisión de la recea federal en subir los tipos de intereses el mercado ya asumió que va a ser 0.50 pero va a depender también de los datos de inflación y que trae proyecciones se tienen de la de la inflación para el mes de diciembre las que van a salir de noviembre a diciembre no se tiene a una provisión ok la tenemos en este momento 77 6 combate es la subyacente que no incluye comida ni energía esperemos que salga por debajo de esos puntos de 7 7 que salga 7 6 7 4 7 3 que empiece a dar señales que esa inflación empiece a acceder terreno y es ahí donde la reserva federal va a ser menos fuerte o agresiva sobre los tipos de intereses quizás vuelva nuevamente como está empezando los analistas que para las reuniones de febrero y marzo de 2023 se van a hacer las subidas 0.25 febrero 0.25 en el mes de marzo esperemos faltan muchos datos económicos mes tras mes que se van a ir evaluando y dependiendo a cómo vayan saliendo estos datos así se van a seguir haciéndola subir los tipos de intereses mientras tanto muchachos vamos a pasar a revisar noticias también en este momento que tenemos importantes y comenzamos la confianza del consumidor sube más de lo esperado en la lectura final de noviembre y esto es lo que nos está ayudando en este momento a seguir en verdecitos a la que terminamos así con un buen empuje muchacho con un buen empuje ya vamos a llamarlo como lo mencionamos en la mañana reales de te escribe lo estamos inventando el nombre pero ahí vamos esperemos que terminemos así en verdecitos durante el día y nos vaya a dar la vuelta fijándose bien en la noticia que las perspectivas de inflación aún las tenemos demasiado altas que no nos olvide las perspectivas de inflación del consumidor a cinco años sube siguen siendo altas ok que no se nos olvide también lo de la manufactura que sale esos datos negativos hay que tenerlos en consideración también un buen impulso de mercado pero se puede la vuelta al final del día ojalá que no ojalá que terminemos en verdecitos es lo que queremos mañana no hay bolsa iniciar el viernes también por lo menos en verde recordemos que los viernes el mercado tiende a retroceder más que va a ser un día corto que cerramos a la una de la tarde seguimos catigo dice que bitcoin alcanzará el millón de dólares en el 2030 ojalá porque estamos dentro ahí muchachos ojalá aunque lo que diga nuestra tía cat y la gente le está valiendo ok pero sigue siendo una muy buena inversora que no nos equivoquemos esta señora sigue siendo buena yo sé que está invirtiendo mucho en innovación en sus ideas pero sigue siendo una muy buena inversora esta señora fuera no nos equivoquemos si no nos equivoquemos a tomar algunas decisiones media rara pero sigue siendo grande mis respetos siguen estando para cativo allá afuera tremenda inversora y seguimos en cristo muchachos nueva york se convierte en el primer estado en limitar la minería de bitcoin también recibiendo los datos de desempleo muchachos que alcanzan el máximo en tres meses se esperaban solicitudes de desempleo 225 mil salieron 240 mil 17 mil más arriba esto es bueno para la reserva federal esto es bueno para el mercado porque estamos empezando a ver que la fuerza laboral empieza a perder fuerza se empieza a debilitar como así con a subir los tipos de intereses y lo hemos mencionado últimamente si los tipos de intereses alcanzan sobre el 5% los analistas están diciendo que se van a perder entre 750 mil a un millón de puestos de trabajo ok si supera el 5% a los subidos tipos de intereses ok así que estar atentos que esto podría incrementarse en los próximos meses ok el desempleo y incrementar las solicitudes del mismo y esto es lo que quiere ver la reserva federal un aumento en las solicitudes de desempleo no lo van a aceptar no lo van a decir nosotros queremos desempleo queremos ver un desempleo alto pero lo mencionaron que tenían que cargarse un poco la fuerza laboral allá aunque la fuerza laboral aún sigue estando fuerte porque hay dos trabajos por un desempleado hasta el momento pero esto puede cambiar en los próximos meses ok seguimos el retroceso de las acciones de tesla ofrecen una recompensa de riesgo equilibrada en estos niveles está diciendo city algo otro le están bajando la valoración a tesla ok y dicen el homo se está enfocando más en tu eres porque sabe que tesla está sobrevalorado valorada y no debería estar valiendo esto estas opiniones de los analistas tú sabes que a estos en goles no les gusta la acción de tesla porque siempre les ha dado cacheteo por todos lados ok oportunidades para nosotros y ayer tuvimos muy buenas oportunidades este último día a partir los 167 para mí me parece muy buena zona para llevar a tesla para mediano o largo plazo seguimos con tesla porque seguimos con las mismas noticias y te recordemos que si te le había puesto una calificación de venta hoy se la está retirando también webbush mira más allá del drama de twitter es que hay oportunidades muchachos hay oportunidades y han visto oportunidades en tesla es que después queremos comprar esta acción allá arriba pero como está cayendo nadie la quiere comprar todos le tiene miedo que va a caer que no sirve va a saber dónde vamos a estar en tesla en unos cuantos meses tal y uno dale un par de meses a tesla una buena noticia necesitamos de tesla una tan sola noticia positiva en producción o entrega para que tesla empiece a despertar siempre te lo he dicho y te dejado la tarea que me menciones una compañía automotriz en este momento en este tiempo que se puede dar el lujo de vender toda su producción o casi vamos a encontrar porque no existe en este momento quizás en el futuro sí pero ahora sólo ésta se puede dar el lujo de vender casi toda su producción seguimos pero dejo como información y con esto seguimos muchachos vamos a ir rápidamente a revisar las acciones como les pidiendo en este momento mira los índices como están verdes y verde citó lo tenemos ahí el dow jones 88 puntos el s p 521 las tecnológicas teniendo muy buen día un por ciento ya hacia arriba y tenemos a las moca 0.15 también hacia arriba y comenzamos con tesla muchachos ten en este momento subiendo casi un 6 por ciento 10 dólares arriba 180 ya tremenda compañía tremenda que puede seguir sucediendo si puede seguir sucediendo pero hemos dicho tremenda oportunidad los analistas le están dando opción de compra 35 una lista dicen a comprar recordemos que es una opinión nosotros vamos a operar con opiniones de terceros pero ya le hemos pegado y abaste el 67 muy bien muchachos vamos a pasar al otro gráfico donde lo vamos a ver más mejor la tenemos ahí estamos esperando nos quedamos esperando y todavía seguimos esperando un movimiento a la 200 a esos 124 162 pero vemos el gráfico diario vamos a ver esa velita muy bien apenas va comenzando no ha terminado podemos tener un volumen de absorción para abajo nuevamente venir a tocar otra vez dos y 172 171 pero esta sonita respetó este soporte por ahora de los 167 y espero que hayas aprovechado tremenda compañía muchachos yo sé que no les gusta mucho cuando digo yo tremenda compañía porque para mí lo es porque yo le he sacado muy buena plata para mediano o largo plazo ahí la tenemos si no te gusta a ti le pegaste 267 pues en los 180 dicen no me gusta te la le va me voy para afuera y ya sales con algo de ganancia si quieres yo la llevo para largo plazo muchachos tenemos algo se está moviendo los 98 reventando las 50 muy bien le pegaste ayer a los 97 le hemos estado pegando todos estos días no tiene nada aún se ve interesante los 98 cuestión de riesgo pero espero que si te gusta el 98 también le hagas pegado acá a partir los 83 85 dólares amazon también 94 sigue atractiva para mí sigue atractiva en apos no estamos haciendo nada 151 hay un problema con apos hay un problema allá en china y una huelga por los trabajadores en las fábricas de allá salió otro dato que quizás es el que le está ayudando en este momento apos donde la demanda de los iphone está creciendo para el viernes negro que este especial que vamos a tener el día de mañana el viernes que viene mañana te escriben en el jueves el viernes muchachos que vamos a tener esas ofertas y demanda de los iphone hay en este momento seguimos gastando seguimos comprando ahí están que la inflación este está el tope seguimos comprando tenemos ambiente también a los 112 se le pegó los 109 110 a los 112 aún sigamos para largo plazo aún se ve interesante microsoft buscando las 110 espero que ya esté arriba a los 240 241 movimiento técnico sería partir los 239 zona interesante ya tú lo sabes que son los 127 envidia 160 le hemos mencionado sitúas para largo desde que estaba acá a partir de los 154 pegadito a las 110 ayer todavía te dije a partir los 160 si vamos para largo plazo aún hay oportunidad pensando en el fervalio de los 200 dólares ok ahí la tienes te gusta a ti ahí aún a los 164 por lo menos a la 20 me gusta ya a partir de los 150 ojalá que un retesteo de la 20 nuevamente el movimiento que lleves al cista espero que la hayas agarrado acá por lo menos a los 120 por lo menos los 120 amd 77 te gustan los 77 penetrando la 110 para ir a la 200 pues ahí la tienes y pensar en el fervalio también espero que la hayas agarrado 57 como siempre te lo pago repitiendo todos los 10 porque ésta fue la mejor oportunidad porque ésta fue la mejor oportunidad si a ti te gustan los de 37 pues te encantaba acá a los 57 no te encantaba 20 dólares abajo digo no tsm también la tenemos los 82 te gusta te decimos 82 pensando en el fervalio primer movimiento no se ve nada mal ni en envidia ni en amd ni en tsm pensando en el primer movimiento si no tenemos nada porque el segundo lo haríamos en los doble piso si lo viene a buscar en las tres doble piso el segundo movimiento para reducir la pérdida si es que lo hace tenemos a sml subiendo 605 ya tremenda compañía que estamos haciendo con ésta acompañando el movimiento que estamos haciendo con todos los semiconductores acompañando el movimiento sólo donde estamos es la que estamos utilizando para hacer trade y nosotros por ejemplo yo utilizo a ambas para hacer trading para entrar y salir utilizo también a micrón technology yo sé que es una tremenda compañía pero hago más trading con ella aún la sostengo para largo plazo pero estamos haciendo trade texas síntome también lo utilizo para hacer trading un también utilizo para hacer trading smtc también para hacer trading ok para sacar capital para venir e inyectarle a estas otras compañías que yo considero que son más importantes en el mundo de semiconductores estamos hablando de envidia md tsm a sml intel cual con ahí lo estamos poniendo o lo estamos llevando para otras compañías como amazon como google como tesla que nos ha estado dando muy buenas oportunidades ok a sml ahí no se hace nada lo que estamos haciendo acompañando el movimiento hasta donde nos lleve el precio a la que venga buscar su fair value que el fair value lo tenemos acá a partir de los 761 tenemos a intel también a partir de los 29 te gusta a ti a los 29 aún tenemos oportunidades cual con 126 yo estoy esperando un retroceso a pegadito a la 20 o a las 110 no se hace nada me gustaría la 20 a partir de esos 120 ya si le agarra 320 que lo hemos mencionado 120 era una zona que nosotros teníamos me gusta 117 118 la mejor zona fue a partir de 104 espero que a cual con haigamos pedo en la parte baja y acá a la 200 a sacar ganancias cuando venga a buscar su fair value también de los 165 y el fair value de esta compañía bracon no se hace nada 538 analog device 172 no se mira esto qué hermoso se ve espero que estemos dentro de todo esto mucho espero que todas estas compañías por eso estas compañías son los motores de los índices allá afuera en su sector son los motores y cuando éstas caen como éste te está dando oportunidades amazon google de la mitad ok te están dando muy buenas oportunidades aún a pesar de que estamos en verde a mí no me gustan tener en verde jamás pero aún tenemos oportunidades antes que se nos empiecen a escapar el problema es que la reserva federal el 14 le puede dar un tortazo al mercado para que se caiga para que se caiga y ahí podríamos tener oportunidades pero el problema que no tenemos la bolita de cristal para adivinar a dónde vamos a estar de aquí 13 14 de diciembre ok micro technology la tenemos ahí la partida de los 58 te gusta a ti en medio de esa comprensión pegadito la 20 no se ve nada más si le llevamos a largo plazo a sacar ganancias esos 75 de esas instrumentos 139 no se hace nada ambas 73 tampoco está diciendo nada lo que estoy esperando que venga buscar la 20 para salir algo de ahí puede salir completamente la posición no tú vas a sacar ganancias vas a vender si compramos allá bajito siempre y cuando tú así lo decidas o el tipo de inversor y de inversión que tú estás haciendo si tú eres un holder para largo plazo vas para largo plazo no haces nada acompañar el movimiento no más tenemos suficiente plata para seguir comprando pues manitos abajo manitos atrás vete a ver el partido de fútbol que está jugando ahorita costa rica con 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 españa y suerte a los dos equipos ok a verlo de verlo no sé nada manitos abajo vamos para largo plazo tú vas para largo plazo cuál es el problema vete para largo plazo porque a veces confundimos largo plazo con hacer trading porque compras ahora y una semana y tú no es que yo quiero vender entonces no eres holding eres trading que es diferente ok nosotros hacemos los dos holdeamos para largo plazo tú sabes que yo tengo dos portafolios personales manejo cuatro pero dos son míos aparte ok que uno es para trading donde no me enamoro de nada y el otro que va para largo plazo que ese no se toca lo único que se toque es para incrementar posiciones ese es mi plan de retiro muchachos cuando ya esté viejo ya es el plan de retiro que tengo llevar las acciones porque las tenemos muy buenos precios para largo plazo también tenemos aunque no se hacen a partir de 74 tenemos a smtc a los 30 ya cada vez acercándose más los 34 para sacar ganancias también tenemos a airbnb que le hemos tenido muy atractivo aún a los 96 airbnb me gusta el bien vieron 96 me gusta aún tenemos adobe a los 336 no se hace nada al menos que a ti te gustaba la 20 que lo mencionamos si te gusta la 20 y latina a mí no me gusta a partir de los 290 que va a llegar nuevamente a los 2 90 ni idea ni idea crm 150 aún se mantiene muy buena zona pero espero que les agarraron el retroceso que tuvimos de los 141 140 o el que te dio esta misma semana a partir de los 144 auro des cayendo 5% estaba interesante no 189 si te gustaba a ti lo mencionamos desde ayer en la tarde si a ti te gusta esto los 190 191 donde sea que venga a caer después de haber perdido su zona ahí la tiene la compañía es muy buena a mí me sigue gustando a partir de los 180 182 para hacer mi primer movimiento pero como ya la tenemos entonces nosotros sacamos ganancia acá y lo que sacábamos es que estábamos esperando comprar nuevamente quizás debí pegarle ahí los 189 que es una zona que tengo pero me gusta más abajo porque ya la tenemos no no me duele porque estoy adentro si el movimiento continúa y viene a buscar esos 268 o viene a buscar super valios que estamos muy por debajo de super valios pues ahí sacamos el resto pero siempre dejando algo tenemos a netflix a partir de los 287 te gusta a ti pegadito a la 20 sería un movimiento técnico el movimiento que llevas alcista a mí me gusta más abajo me me gustaría pegar el curso de líneas móviles a partir de los 260 263 para hacer un trading una entrada y salida tenemos a fear que terminamos diciendo de estos últimos días que a partir de los 12 dólares no se ve nada mal para hacer un trade hasta las 50 o las 110 o las que si ojalá que rebote con fuerza y nos dé oportunidad para sacar muy buenas ganancias tenemos ahí ansiedad a partir los 7 con 57 no estamos haciendo nada y voy a partir 274 tampoco estamos haciendo nada en voy a partir 274 tampoco en activismo estamos haciendo nada ahí vamos a revisar ahí ya se le pegó este vídeo en la parte baja me gustaba más abajo a partir de los 64 ok los bancos como lo están haciendo los bancos y bien morgan 135 no estamos haciendo nada city ok tampoco estamos haciendo nada en city hay una noticia city que estaba saliendo en este momento con respecto a los testamentos ok banco américa a partir de los 37 para banco américa nada ya se le pegó más abajito ok best buy best buy le está yendo muy bueno muy buenos números buenas ventas en buenas proyecciones también para el siguiente trimestre lo tenemos a partir de los 80 y esto se le pegó los 60 22 de ganancias no le cae nada mal a nadie ok déjame revisar avanzar o parque esta la estamos vigilando muy de cerca porque nos sigue dando oportunidades aquí la tenemos a partir de 50 aún se ve atractiva para bans aropar déjame revisar dólar 3 también que la dejamos ayer interesante pegadito las 50 déjame revisar ahora la tenemos ahí en medio en comprensión entre las 50 las 110 a los 150 es pegadito a las 50 a partir de los 148 146 primer movimiento de entrada y salida porque el movimiento mejor para dólar 3 sigue estando a partir de 129 o los 84 dólares ok seguimos vamos a revisar también en este momento carvana carvana salió que alguien incrementó la posición déjame revisar car primero esto no se hace nada los 120 déjame revisar carvana donde la tenemos carvana es venta de vehículos usados ok la tenemos ahí moviendo 7g35 hubo un incremento en una ballena grande que compró a carvana por eso tenemos el pequeño impulso a partir los 7g35 ahí está esta es una monedita al aire siempre hemos dicho y esta monedita al aire no sabemos qué va a suceder con carvana de aquí en adelante ok pero ahí la tenemos mucho seguimos vamos a seguir revisando déjame revisar dir dónde está bueno son buenas proyecciones muy buena compañía pero superó lo superó doble techo ahí estamos en doble techo en este momento 444 muchachos aquel que nos acompañó nosotros en el movimiento acá supervalo a los 294 que estamos haciendo ahí comprando o vendiendo yo estoy reduciendo mis posiciones tremenda compañía yo sé pero está demasiado extendido esto demasiado extendido que puede subir pues que sigue que siga subiendo los 475 porque aún la vamos a sostener pero yo estoy reduciendo posiciones cuando estoy sacando o reduciendo mis posiciones un 30% me estoy descargando de vivir ok 30% el otro 70% lo dejo aunque debería sacar un 50% creo que voy a sacar el 50% mejor voy a sacar el 50% me quedo con el 50% este movimiento continúa para sacar más arriba un 10 un 15% más ahí lo vamos a hacer pero hay que sacar ganancias hay que sacar ganancias cuando el mercado nos da la oportunidad y de este dinero sabes a dónde lo voy a llevar no sabes a dónde voy a llevar este dinero lo voy a depositar en este aumento no todo parte del capital lo voy a depositar en google y parte en amazon en esas dos compañías ahí estamos incrementando otro poquito vamos a poner ahí en btc por ahí tienes ponernos demasiado pero que vamos a acabar todo el capital no seguimos teniendo capital pero lo estamos diversificando en ciertas compañías ok donde estamos viendo que tenemos aún oportunidad no me sigas a mí no me sigas siempre teniendo hacer tu propia análisis tu propia investigación o déjame ver creo que lo voy a poner en disney también disney una parte otra parte la voy a poner en avanzar o para diversificado muchacho un poquito por acá poquito por acá a poquito por acá no todo o que diversificado en ese tipo de compañía donde lo estoy poniendo compañías muy buenas si estás observando no google estamos viendo también tesla vamos a ver tesla si viene a buscar tengo una orden puesta a los 160 no se lleva se va a afiliar no va a venir a buscar vamos con google amazon vamos con avanzar o para y vamos con disney cuatro compañías el dinero que estoy sacando acá lo estoy inyectando ya acabando me todo lo que estoy vendiendo no no es una parte la que dividida en este tipo de compañías y el resto se queda si el mercado sigue retociendo más la acumulación que ya tenemos por si cae el 14 y 13 de diciembre pues tenemos capital para seguir operando los mercados seguimos muchachos seguimos carepila déjame ver carepila es otra que está haciendo muy bien muchachos mira esto la gente que está comprando y hay gente que está comprando porque tú crees que adiós está ahí arriba porque aquí está uno comprando mira a los 440 y sigue subiendo sigue comprando 446 de ahí dice me voy a ir porque carepila va a llegar este perdón dir va a llegar los 500 dólares a la que llegue mucha ojalá que llegue estamos acá haciendo muy buen billete acá espero que varios miembros de la familia le hayan pegado esto porque estaba muy atractivo nadie la quería acá lo mismo que está subiendo con tesla lo mismo que está subiendo sucediendo con google lo mismo que está sucediendo con amazon no es que nos sirven van a caer más ya sabemos que pueden caer más pero le hemos tenido muy buenos puntos cual entonces qué esperas pues yo no sé qué esperamos que llegue a 20 dólares amazon que llegue a 20 dólares google que llegue a 20 dólares tesla es probable recuerda que te la estamos esperando los 57 dólares 55 dólares si es que llega para hacer otro movimiento del presentó muy buenos números el día de ayer ahí la tenemos mira estos 45 se le pego caen y lo mencionamos tanto de él como hp yo la veía interesante este tipo de compañías porque estaban muy castigadas tenemos ahí a disney a los 98 pero a disney el dinero que está sacando lo voy a pegar a los 98 no 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 porque a disney la tenemos desde acá nosotros a partir de los 86 vamos a esperar un retroceso yo voy a esperar un retroceso si llega pues incrementamos ahí si tesla cae en lugar de ponerlo dice la llevo para tesla ok muy bien mucho el mercado está moviendo muy bien en estos momentos muy bien transporte como está moviendo transporte ahí la tenemos a partir de 276 esto es fedex muy bien está donde está aún se ve oportunidad aún se ve atractiva en fish la tenemos a partir de 266 rechazo en la 20 se ve interesante aún si va interesante por debajo supervalo 142 aún se ve interesante con gestión de riesgo porque ésta puede caer nuevamente a partir de los 56 pero aún 70 a pesar de que estamos frente a la 20 cosas que hacemos si hacemos trading no tendríamos oportunidad pero si nos vamos al gráfico semanal tenemos recorrido hasta la 20 también es de los 79 dólares de los 79 dólares aún tenemos un rechazo y que no me gusta que puede hacer que la acción venga a buscar nuevamente los 64 63 dólares ok muy bien muchachos seguimos vamos a revisar también sony cómo está sony sony la tenemos en este momento a partir de los 82 sony ya se le pegó en ya se le pegó muy bien vamos a revisar chopify donde la tenemos a partir de 36 me gusta los 30 es plum también ya se le pegó la llevamos a los 77 es que la traemos desde los 66 que la estamos esperando nuevamente ahí es por y fai me sigue gustando bueno me gustaba me si me gusta debajo de los 80 pero es que estamos pegados a la 20 77 no se ve nada mal no se ve nada mal aún sigamos para mediano plazo a las 50 a las 110 me gustaría los 71 70 otra vez es que mira esto espero que estemos observando la acción del precio como se mueve como tenemos alguna noticia positiva por mínima que sea los mercados explotan hacia arriba y las compañías también lo hacen entonces los puntos donde se le ha agarrado yo sé que a veces cuesta tomar la decisión tenemos una tendencia bajista y que esto puede seguir cayendo pero que hemos mencionado nosotros si el activo financiero se aleja mucho de la 20 en una tendencia bajista de una compañía muy buena una compañía que a nosotros nos gusta una compañía de calidad tenemos altas probabilidades de que ocurra un rebote y es lo que está ocurriendo en estos momentos en la mayoría de las compañías lo que estamos buscando o que está sucediendo es un rebote acercándose a la 20 acercándose a la 50 dondequiera que estaban donde las agarraste si más alejado de la 20 está hacia abajo en una tendencia bajista como tenemos a spotify a mí me encanta porque este rebote va a ser bueno y lo estás viendo en este momento por lo menos a la 20 la línea móvil que tenemos cerca la vamos a tener que venir a buscar la vamos a tener que venir a buscar porque la línea móvil funciona como un imán del precio en muchas ocasiones otra que estoy viendo atractiva va a ser tulio a partir de los 47 ojalá que nos regale la parte baja que ya vino a tocar de esto a partir de los 42 esto es de entrada y salida 20 50 110 hay que sacar ganancias sino que los atender 78 pues management servicio esto lo hace muy bien en relación pero para pegarle 263 no tenemos nada lo mismo que coca-cola donde tenemos a coca cola en este momento coca-cola ya te dio oportunidad ok la tenemos ahí los 62 buscando los otras hay nuevamente nadie quería coca-cola porque no sirve coca-cola tampoco a partir de los 54 pero que así seguiremos comprar a partir de 62 como aquí no te gustaba pero casi te gusta lo mismo que pexi las dos muy buenas en recesión lo hacen lo que hay compañía defensiva mira es donde lo tenemos 184 pero acá no te gustaba a partir de los 161 que es una zona que tenemos nosotros para operar o también no te gustaba o 64 ahora si te gusta pero acá a partir de los 55 no te gustaba lo mismo que adidas no lo mismo que adidas adidas no te gustaba a partir de los 23 porque iba a seguir cayendo pero casi estamos comprando a partir de los 135 a partir de los 120 ayer te dije que aquí posiblemente teníamos unos movimientos a partir de los 122 si te gustaba a mí no me gusta a mí me gusta más abajo pero como nosotros no podemos comprar adidas porque no está en mercado de eeuu entonces nos vamos con nike a nike ya se le pegó a partir de los 82 83 dólares cci seguimos ahí en bienes raíces cuidado que bienes raíces puede caer más yo sé que las ventas de viviendas nuevas se incrementó o que salieron sobre las estimaciones a pesar de que tengamos un precio alto de las casas a pesar de que tengamos una hipoteca demasiado alta a 6,6 en este momento que alcanzó sobre el 7% dice el comprador no es que mira yo compro la casa que a 500 mil con una tasa de interés al 7% pero de aquí a un año voy a refinanciar le voy a bajarla pero está comprando una casa demasiado cara con un interés demasiado alto también en demasiado alto yo si queremos comprar casa yo quiero comprar una casa nosotros queremos comprar una casa pero en este momento estamos manitos abajo manitos abajo esperando mejores oportunidades que van a llegar si entramos a una reacción podríamos llegar a unas mejores precios de unas casas en una tasa de interés también esperemos un poco más bajas vamos a ver cc y las tenemos ahí a partir de los 140 te gusta a mí me gustaba los 123 122 que se trajo de ahí la llevamos a las 200 sacó ganancia american tower también te dio oportunidad american tower en su momento te gusta aún tenemos por tres veces ahí tenemos a american tower a partir de los 218 se ve atractiva a mí me gusta los 192 ahí me gusta ok vamos a revisar la energía qué pasa con energía qué pasa como si que está cayendo pues porque petróleo sigue retrocediendo lo tenemos a los 71 no tenemos nada chevron no tenemos nada exomobo no tenemos nada usa y para sacar ganancia porque tenemos a valero cada 138 nada ok el muchacho estamos viendo para también el partido ya por otra pantalla de españa costa rica minuto 700 000 suerte para los dos ok suerte para los suerte para costa rica yo sé que tenemos muchos hermanos de costa rica acá y también tenemos muchos hermanos de españa hola que a los dos le va bien o sea que a los dos le va bien un empate pues muchachos un empate para los dos seguimos vamos a revisar también mpc la tenemos a partido 125 tenemos afán japón ganó japón ganó muy bien muy bien por ejemplo muy bien tenemos nada mucho y no se hace nada bn o porque me alegro por japón porque somos de japón nosotros muchachos tenemos meta japón y mitad salvadoreño así que ahí vamos con japón al final con japón bn o nada muchachos px de nada bp ufa y para sacar ganancias ayer banco américa dijo existe que podríamos comprar esto y arriba 34 a mí no me gustó 34 muchachos tenemos a debe o a los 15 nada te gusta y mira me gustaría los 14 con 81 14 con 81 a db o ok interesante interesante esta también estamos esperando el doble piso a partir de los 40 gas natural gas natural subiendo gas natural subiendo muy bien que le hemos dicho en invierno gas natural tiende a subir y esta zonita que se te dio a partir de 17 18 dólares es muy buena es muy buena esperemos que esto venga a buscar los 30 dólares para sacar ganancias tenemos al petróleo de eeuu el uso 67 el uso sería acá a partir de los 63 esto es de entrada y salida también de entrada y salida muchacho y el resto de compañía se sostiene en verde citó déjame revisar walmart como la tenemos walmart la tenemos en este momento volando no volando 153 target me imagino que también arriba en target 163 más cerca donde tenemos a mastercard la tenemos gente comprando los 349 cuando acá no le querían comprar los 279 no acá no pero allá si felices compran allá nosotros nos compramos acá sacamos ganancias lo mismo que en visa lo mismo que en visa todas estas compañías si han traído muy buenos puntos y aquí estás sacando ganancias visa 212 a xp american express también sacando ganancias diría yo sacando ganancias ahí no a partir de los 154 siempre vas a sacar ganancias siempre y cuando tú sí lo decidas y el tipo de inversor que tú eres no nos equivoquemos ok alic technology te acuerdas de esta compañía no en el sistema de salud siempre lo he dicho a mí me encanta esto estas sonitas a partir de los 178 yo la estoy esperando a partir de los 100 dólares también pero como a mí me gusta la compañía y la utilizo para hacer trading también a partir de los 178 ya se sacó ganancias a partir de los 221 y ojalá que venga nuevamente a los 221 para sacar el resto ok pero ahí la tenemos ABAT laboratorios también ABOUT la tenemos a partir de los 106 esto se le pegó por debajo de los 100 dólares se le pegó a partir de los 95 Moderna también que te he dicho que yo veo futuro con Moderna a mediano o largo plazo la tenemos en este momento Moderna a partir de 12 y en 276 pero le pegamos a los 118 117 120 y ahí es donde la esperamos nuevamente muchachos la dejamos hasta acá déjame revisar NET nada la estoy esperando los 41 Snow también Snow la tenemos en este momento a partir de los 146 y España ya metió un gol muchachos España metió un gol bien para España muy bien pero que queden empatados recordemos vamos con los dos España y Costa Rica que queden empatados por lo menos 1 a 1 2 a 1 3 a 1 3 a 3 lo que sea pero que queden empatados ok porque yo sé que tenemos varios hermanos de España y varios hermanos de de Costa Rica suerte para los dos suerte para los dos ok Snow 146 124 me gustaría 122 123 Skyward Solution 96 para Skyward Solution ya se nos fue Skyward Solution se nos fue porque esta la agarramos a los 80 los 81 muy bien muchachos muy bien felices fiestas muchachos los que están acá en Estados Unidos feliz acción de gracia el día de mañana porque mañana no hacemos video que la pasen bien acompañados de su familia lo más importante disfruten comen coman bastante disfruten de la vida vivamos el día a día como que se fuera el último de nuestra existencia porque así se debe de vivir al máximo ok y no estarlos lamentando por nada ok no estarlos lamentando por nada yo sé que algunos estamos pasando enfermedades pero hay que ver la vida muchachos con entusiasmo con entusiasmo siempre siempre hacia adelante nunca hacia atrás siempre siempre muchachos y preparados porque pueden venir tiempos difíciles de 2023 ya tú lo sabes ok mercado chino como las tenemos a baba las tenemos a partir de los 77 te gusta me gustaría cruzar líneas muebles a partir de los 74 NIO te lo mencionamos ayer que se veía interesante los 9 dólares Baidu 96 aún se ve interesante me gustaría que viniera a buscar la 20 a partir de los 93 cuidado tú sabes no es una recomendación de compra a ti esto las mejores zonas están en el doble piso a partir de los 76 para Baidu y todas las compañías chinas el doble piso va por ejemplo 60 por debajo de los 60 NIO donde es interesante pues vámonos al doble piso si nos gusta NIO a partir de los 8.38 por ponerte un ejemplo ahí son PDD pues en esto acabe a partir de los 38 ahí ya sacaste ganancias lo mismo que FUTO esto acá es muy buena zona a partir de los 28 que va a llegar ni idea que estás haciendo acá sacando ganancias LIA AUTO ayer a los 16 estaba atractiva tenemos a JD a los 51 me gusta más abajo ¿te gusta a ti a los 51? a mí me gusta por lo menos a partir de los 40 42 dólares y el resto muchachos se mantienen en verdecito se mantienen en verdecito AURODES ahí si te gustan los 198 a mí no me gustan los 198 ya te di oportunidad restos semiconductores verdecito las grandes se mantienen en verde Tesla subiendo un 6% muy bien Amazon subiendo un 1% Google subiendo un 1% las dos se mantienen por debajo de los 100 dólares me gusta vamos a revisar criptomonedas BNB lo ha hecho muy bien 295 ya para BNB déjame revisar a BTC para despedirnos la tenemos a los 16430 hacia la 20 viene BTC buscando la 20 en este momento muy buen impulso muy buen rebote para BTC ¿dónde se le pegó? pues a los 15630 aproximadamente que tenemos una orden automática puesta Ethereum aún sigue esto en rango caída no se nos olvide y bajista movimiento sí KTU está apoyando este movimiento que está haciendo la cripto que va a llegar a un millón a 2030 vamos a ver ojalá que llegue a un millón a 2030 y lo saca de pobre muchachos nos saca a BTC de pobre nos saca a BTC de pobre muy buena esta zona que le hemos pegado a los 15 a los 16 que puede caer más a los 13 que puede caer más a los 13 buena muy buena si cae pues órdenes puestas automáticas tenemos en BTC a los 13 y a los 10.000 que va a llegar ni Z ni idea pero que nos han dado muy buenas oportunidades siempre te lo hemos dicho hemos tenido oportunidades siempre con respeto aquí si vamos a tener un poquito más de respeto un poquito más de cuidado porque este mercado en lugar de si lo comparamos con bolsa esto es demasiado volátil demasiado volátil que BTC 5.000 dólares te los pierde cuando cierra los ojos una sala de adiós está perdiendo 5.000 dólares en un retroceso fuerte así se mueve BTC con fuerza hacia abajo pero también con fuerza hacia arriba como tenemos tendencia positiva tendencia alcista BTC se mueve con mucha fuerza y es lo que estamos apostando nosotros a un rebote y ojalá que ocurra ok porque nadie quiere a BTC acá como comparando con Tesla nadie les quiere allá abajo esto no sirve esto se va a ir a cero que las criptos se vayan a cero si cae otro exchange hay que tener cuidado si cae otro exchange hay que tener cuidado porque BTC si podría venir a tocar esos 13.000 dólares gestión de riesgo siempre con cautela pero nos han dado muy buenas oportunidades SOL por ejemplo nos ha dado muy buenas oportunidades aún está atractivo a los 13 es probable que venga a buscar nuevamente los 10, 11 dólares para largo plazo yo la veo interesante igual que el resto de criptomonedas tan interesante ya han estado interesantes lo que está en el Litecoin ahí se acarga así ya está perdiendo fuerza tenemos volumen ahí aún yo ya no comprar a los 78 movimiento a la 20 a partir de los 60 61 a la 50 y a partir de los 57 la zona interesante que se le pegó estos son los 49 los 50 dólares que hiciste acá cuando esto vino a los 52 para sacar ganancia muchachos para que lleves a tu esposo a tu esposa por lo menos a una cena para el pavo que salga para el pavo para la cena de acción de gracia ahí te salió ese movimiento que existe ahí pero no para comprar ahorita acá esto no se compra aquí se saca ganancia nos vemos en la próxima muchachos que Diosito me los bendiga los mercados se mantienen verdesito en este momento ojalá que estén así durante todo el día que se sostenga el Dow Jones en este momento lo tenemos 101 puntos desde arriba el SP 523 las tecnológicas 120 ok 120 muy bien se sostienen en verde que Diosito me lo bendiga que tengan un estupendo día no sé si vamos a hacer video en la tarde porque vamos de viaje con mi esposa para otro lado aquí en la misma ciudad pero nos vamos a mudar vamos para donde está mi suegra vamos a pasar te esquiven allá cualquier cosa tú sabes cualquier cosa entramos de emergencia ya sea con un texto en YouTube con un texto en Telegram con un texto en nuestra cuenta de Twitter y por todos lados estamos poniendo noticias importantes por todos lados así es que si no nos sigues pues síguenos que es gratis regálame tu buen like que nos motiva para seguir trayendo contenido como este y cuídate mucho feliz día de acción de gracias para todos pásenla bien es tiempo de dar gracias a Dios que todavía estamos de pie acá en este planeta que Diosito me lo bendiga siempre a ti a tu familia cuídate y cuida a tu familia que es lo más importante hasta la próxima fuerte abrazo para cada uno bye bye y cuídate y cuídate